Hola, saludo, buenos días, buenos días, mi gente hermosa, saludo. Les comparto que hoy nos toca andar limpiando porque parece ser que mañana va a nevar. Y ya saben que nos tienen un montón de cosas que estas me había limpiado aquí. Pero ya tengo que terminar con esto porque si se viene la nieve, y luego es más pesado andarlo haciendo. Así que continuamos que poner fila con esto. Hoy creo que terminamos de limpiar. La verdad es que cuando se viene la nieve es más difícil andar limpiando porque se hace más tiradera. Ya que me interesa todo esto. Pero ya hemos limpiado la mayoría de cómo tenía el corte. No, 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 no. Y yo también lo que hago aquí es que también le echo la hoja que riega en los árboles. Esas hojas también les lleven como abono. Ahí me van a andar viendo que les voy a echar la hoja. Como abono para mí. Como abono para mí. Saben que la nieve es bien bonita aquí en Estados Unidos, pero hay momentos que te llega la melancolía porque uno nada más se la pasa en su nombre. Casi no sale uno cuando es la noche. Y en el verano hay falta por hacer. Que los días no te alcanza. Yo. Y en el verano hay falta. Y en el verano. Y en el verano hay falta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Que los días no te alcanza. Y ya está. Y ya está. y yo les cuento pues que si a mí se vieron super bonitos los cejotes en este lado aquí no había yo sembrado nada hasta este año que sembramos el choque ahí solamente tenía unas flores porque en mi sembrario siempre era para que lado aquí no había yo sembrado nada más que tenía, es la primera vez que tenía los cejotes y se vieron tan bonitos y está frío está haciendo ejercicio, no se siente pero está frío tengo que guardar todas mis macetas también tengo que guardar esto porque es un regalo de mi niña y es de vidrio, se puede quebrar cuando y es de vidrio y es de vidrio terminamos de limpiarme pero todavía no falta mucho por hacer y es de vidrio y es de vidrio y es de vidrio y es de vidrio no Hold'o le hago con el quería compartir con ustedes nos vemos en un próximo vídeo adiós